Hola gente, esto es una reseña a la tercera temporada de Bucky de Netflix, que si no me equivoco es la quinta temporada del anime en total. Esta parte ocurre principalmente en los eventos del torneo que hubo en China y la lucha de Ali Jr. contra varios personajes principales de la serie y eventualmente con el mismo Bucky. La parte del torneo de China la verdad que fue mi favorita, me gustó mucho. Me gustaron mucho la animación de las peleas y una cosa que voy a decir, afortunadamente no hay nada de el CGI malo que ya hemos visto. La verdad que me gustó. Hay momentos en que la animación no está tan buena y hay veces que los dibujos quedan muy mal de un momento al otro. Por ejemplo, hay momentos en los cuales está Yujiro o que está Oliva y se los ve súper musculosos y en los cuerpos se los ve bien detallados, bien sólidos y de un momento para el otro parecería que son como una esponja que le tiraron agua y se agrandó. Y pasa de escena a escena. Y a veces que entre escena están haciendo una cosa y pasan a eso y cambia por completo cómo los dibujaron. Eso me sacó un poco, pero como regla la animación y el dibujo suele estar más que aceptable. Las peleas, como dije, son geniales y mi parte favorita fue cuando pelea el gran Kaio, Kaio-sama y Yujiro Hanma. La pelea fue simplemente genial. Me encantó cómo la animaron. Se sintió raro verlo en anime habiéndolo visto en el manga, porque el manga toma varios capítulos, en el anime son sólo dos episodios, pero es natural. Baki principalmente peleas y cuando lo animas hay un montón de paneles que se te van. Estoy seguro de que hay capítulos de Baki que los podés animar en un minuto o menos. Así que eso no es una crítica. Simplemente, como digo, se siente medio raro, aunque así hay una cosa que no me gustó de esas peleas. En el manga te dejan bien en claro que ellos, si bien hay personajes como Yujiro Hanma que son personajes que son sobrenaturales, hay momentos en que animan todo de tal forma, ponen determinados efectos que parecería que Yujiro está atacando con ki. Salen como ases de luz, o parecería que está juntando cosmos en su en su cuerpo o en su puño, como hacen en los caballeros del zodíaco. La verdad que no me gustó para nada, porque sabemos que en el manga eso no es lo que pasa. O sea, Yujiro claramente es un ser sobrenatural, pero él principalmente lo que hace es buscar hazañas de naturaleza física, que son sobrehumanas. Él no es que empieza a atacar de esa manera. Eso es una cosa que no me gustó demasiado. Creo que en el manga lo hacen mejor para demostrar que lo que está ocurriendo es que Yujiro tiene un nivel de violencia increíble y que todo lo que hace es súper rápido y muy intenso. Que no hay magia involucrada de por sí, o como quieran llamarlo, pero es algo relativamente menor. De todas formas, las peleas son muy disfrutables. También la parte de Ali, para mí fue, si bien fue la peor, la mejor fuera del torneo, pero no fue mala. Fue disfrutable. Me gustó mucho como es que Shibukawa y Doppo básicamente se vengan de Ali de lo que les hizo. Todo el mundo se vengó de Ali Jr. Aunque no me gustó lo rápido que terminó la pelea entre Ali Jr. y Baki. Pero bueno, eso es algo que pasa en el manga. En el manga dura poquísimo y no me hubiera gustado para nada que cambien lo que pasó en el anime. Porque ahí habría un montón de personas que estarían creyendo que pasó algo que canónicamente no pasó. Así que eso es más que nada algo del manga. No me gustó como lo hicieron, pero la verdad que estuvo genial. Y hubo otra cosa. Hubo otra cosa que se ve en el último capítulo. Nos muestran lo que pasó con los condenados a muerte más fuertes. Están todos vivos. Están todos más fuertes que nunca. Así que siempre está la posibilidad que vuelvan. En el manga todavía no pasó. Y el manga está bastante más adelantado que la serie. Pero me gustó que hayan incluido eso en el anime. Sé que hay mucha gente que no leyó eso en el manga. Porque de hecho salió en un especial. Creo que ahora lo metieron en la serie regular. Es el último capítulo. Creo que de New Grappler Baki. Los últimos capítulos de New Grappler Baki. Creo que son los condenados. Pero al principio había salido un especial. Así que sé que mucha gente no lo vio. Y me gustó mucho que lo pongan el último capítulo de esta temporada. En fin, gente. Como digo, a mí me pareció muy disfrutable. Fue entretenido. Hay ciertos detalles que les hubiera cambiado. Pero en sí me gustó. Y sí, mi parte favorita fue la lucha de el gran Kai Osama contra Yujiro Hanma. Díganme ustedes cuál fue su parte favorita de la temporada. Quiero saber qué piensan en los comentarios. Y muchas gracias por ver este video. Chau. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no te olvides de darle al me gusta y de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise de futuros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon me ayudas mucho. El enlace está en la descripción y dependiendo de la donación que hagas vas a poder acceder a distintos premios. También puedes unirte al canal para ver cosas que solo los miembros pueden ver y ver algunos videos antes de que pueda verlo el resto de las personas. Como siempre, muchísimas gracias especialmente a mis patrocinadores. No podría ser esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan. Y de nuevo, gracias a todos los que vieron este video. Chau.